Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. ¿Qué es la fertilidad? Por una rareza, algo muy habitual en España. Se calcula que el 10% de los niños nacidos en España son ya fruto de la reproducción asistida, convirtiendo a nuestro país en el tercero del mundo donde más se recurre a técnicas de este tipo, solo por detrás de Japón y Estados Unidos. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de fertilidad, de embarazos tardíos, de todo eso que ocurre a este lado del mundo y lo haremos de la mano de nuestras dos invitadas. Carmen Jones es nuestra primera invitada. Bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Hola Paloma, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy emocionada. Muchas gracias. Emocionada estoy yo porque además es un tema que considero que es bastante inteligente, inteligente, no, disculpa, interesante y un poquito tabú. Y eso es un poco lo que queremos, digamos, romper ese mito, ese tabú, esas conversaciones incómodas que tienen que ver siempre con los problemas de fertilidad. Carmen Jones está especializada en divulgar contenido sobre fertilidad y búsqueda de embarazo. Es la autora de la obra En busca de la fertilidad, en el cual comparte estrategias para vivir la búsqueda del embarazo con calma y felicidad. Carmen, ¿un tratamiento de fertilidad es realmente un camino lleno de incomprensión? Completamente. O sea, no solo el tratamiento, sino yo creo que también la búsqueda de embarazo. Sobre todo porque desde que somos pequeñas nos han educado a que cuando tú deseas ser madre, ese momento llega en el momento que tú lo deseas. Te pones y ya está, y llega, y te quedas embarazada. Pero cuando eso no se hace realidad, cuando de repente te das cuenta que la búsqueda es un camino que muchas veces es más largo, hay quien se queda la primera, obviamente, y es genial, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto de la población que nos cuesta muchísimo más quedarnos embarazadas. Entonces van pasando los meses y te das cuenta de que no todo es tan sencillo como te habían planteado, ¿no? En la adolescencia nos decían, cuidado con quién vas y con lo que haces, porque te vas a quedar embarazada a la primera de cambio, ¿no? Y luego cuando ya llegas a una edad que es cuando tú quieres y estás preparada emocionalmente y tu entorno está, o sea, tienes tu trabajo, tu estabilidad, tu casa, y es tu momento, que cada vez es más tarde, ahí ves que no es tan fácil ese camino. Y ya empieza un trayecto en el que no estabas ni preparada ni te lo esperabas, es como un jarro de agua fría. Y también, cuando intentas hablar de esto, es como un tema que incomoda, porque siempre se asocia a que no te estás quedando embarazada porque estás estresada. Es como que todo el mundo te dice, bueno, cuando te dejes de estar obsesionada te quedarás embarazada, ¿no? Y esto, la realidad no siempre es así. Hay otras muchas causas, ¿no? Porque la fertilidad es multifactorial. Hay otras muchas causas que pueden impedir este embarazo y esta falta de información, de acompañamiento y de eso de información, de que se hable de esto con naturalidad, pues hace que no sepas por dónde tirar. O sea, te encuentras en un mundo desconocido y completamente perdida. Y tal y como dice Carmen, que es multifactorial el problema de la fertilidad, contamos con otro punto de vista que es el de Virginia Ruy Pérez. Virginia es médico naturista especializada en fertilidad, maternidad y salud de la mujer. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí también. Y además lo de estar aquí es literal porque te tengo, así como a Carmen la tengo al otro lado de las ondas, a ti te tengo sentada a mi lado en el estudio. Muchas gracias por haber venido a visitarnos. Virginia es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica. Y es que además es creadora del Método Naturista de Fertilidad Natural y directora del curso de cualificación en salud reproductiva y fertilidad humana de la UNED. ¿Qué aventura más interesante, no? Llevar a la universidad algo tan, como estamos diciendo, algo tan por lo que pasamos tan de puntillas como es la salud reproductiva. Claro, es que es importantísimo que se empiece a tener educación en salud reproductiva en todos los ámbitos profesionales. Por ejemplo, que un médico de cabecera, si una niña adolescente le dice que le duele mucho la regla, pues sepa que la regla en salud es una regla que no hay dolor. Que un dolor de menstruación puede significar, por ejemplo, una patología como la endometriosis. Entonces, el objetivo del curso de la UNED es formar a profesionales, desde un psicólogo a un fisio, a médicos, a ginecólogos de clínica de reproducción asistida, con otra visión un poquito más amplia de la fertilidad. Soy Paloma Hornos y les invito a ustedes que nos escuchan al programa de hoy. Es importante que la sociedad conozca a los que supone querer y no poder tener hijos. Por eso, sin más preámbulos, comenzamos. Carmen Jones, con casi 80.000 seguidores entre YouTube e Instagram, está especializada, como decíamos, en divulgar contenido sobre fertilidad y búsqueda de embarazo. Además, es la fundadora de la primera comunidad privada para buscadoras de embarazo, creandotuvida.com, donde congrega a los mejores expertos en fertilidad del mundo que comparten su conocimiento con cientos de mujeres que forman parte de esta comunidad. Carmen, ¿cómo surgió en 2017? Primero, fue un canal de YouTube, que es donde empezaste a divulgar estos temas sobre fertilidad. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo había atravesado la experiencia y soy una persona muy analítica en cuanto a mis emociones y me di cuenta de que efectivamente me había sentido muy sola en este camino. Tuve la suerte de contar con mi pareja, que él es una persona que me apoya siempre en todo y pude hablar y conversar con él y yo le dije, creo que este problema que hemos vivido nosotros lo debe tener que estar pasando más gente, no creo para nada que seamos los únicos y creo que necesito darle voz porque me he sentido, pues eso, como sola. Sola, ese era el tema, en soledad, como si yo fuera un bicho raro, como si fuera la única persona de la Tierra que estaba teniendo problemas para tener hijos. Y encima, el hecho de no poder tener hijos se asocia a que parece que eres como una mujer incompleta. Y esto era algo que a mí me dolía personalmente porque era como una mujer que no puede, está como vacía, como que has venido al mundo para reproducirte y no puedes. Entonces decidí contar mi experiencia sin más. Si podía ayudar a una persona, pues bienvenida fuera ese vídeo. Y claro, la sorpresa fue que no fue solo una persona. De hecho, ahora ya superamos los 60.000 en YouTube, una barbaridad de... Porque eso significa la cantidad de gente que está teniendo problemas para concebir. Y así empezó todo. Claro, cuando empiezo a ver tanta gente y te das cuenta de que todas estas personas necesitan información y acompañamiento, pues surgió la idea un poco de manera natural con mi propia comunidad que los puse. Necesitamos un espacio privado porque la gente necesita privacidad en este tema. Sí, es cierto. Necesita estar comprendida, pero al mismo tiempo hablar en un entorno seguro, que nadie les pueda juzgar porque no están preparados para contárselo a todo el mundo de su entorno. Entonces hablar libremente en las redes sociales no es fácil. Porque se entera tu tía, se entera tu prima. Y hay muchos pensamientos todavía un poco retrógrados en este tema. Todo el mundo no se atreve. Y personas de otras culturas que aún mucho más cerradas que todo esto de apoyarte en la ciencia para conseguir un embarazo, pues se ve como algo menos que un sacrilegio. Entonces así nació creando una vida. Pues eso un poco de la necesidad que teníamos todas. Y la verdad es que es un espacio precioso porque tenemos grupos de apoyo. Todas las personas que están dentro están pasando por lo mismo. Entonces ahí, pues como de repente te encuentras con un montón de amigas con las que compartir tu experiencia, que te entienden, que no te juzgan. Claro, perfectamente, claro. Que te asesoran, que puedes hablar de los profesionales a los que has ido, que te pueden, pues eso, oye, mira, esta persona me ha tratado súper bien, quizás puedes ir aquí. O con esta otra persona como, por ejemplo, Virginia. Virginia colabora con nosotros en Creando Navidad, dándonos información sobre medicina natural y ayuda a muchas mujeres a conseguir su embarazo incluso antes de pasar por un tratamiento de reproducción asistida porque la finalidad no es esa, la finalidad es conseguir un embarazo y con información tú puedes encauzar muchas de las cosas y facilitar, ¿no? Que al final el objetivo se cumpla. Entonces contamos con profesionales como Virginia y otros muchos del ámbito de la ginecología, de la fertilidad, de nutrición, de estrés, de todo. Tocamos todos los temas que es información, eso, que facilita y acorta la búsqueda de embarazo, sobre todo por lo que te decía al principio, que estamos como muy perdidas y esto te da como un mapa a seguir. Comenzó como un canal de YouTube, se transformó, bueno, en paralelo, nació en la Comodidad Online y de repente surge la obra En busca de la fertilidad, Estrategias para vivir la búsqueda del embarazo con calma y felicidad. ¿Qué podemos encontrar en tu obra? Este libro también nació un poco de la sensación que yo tenía cada vez que escuchaba una historia, que en estos años he estudiado, he escuchado cientos de historias, de que todas nos sentíamos exactamente igual. No importaba ni nuestra edad, ni el tiempo que llevábamos de búsqueda de embarazo, no importaba nuestra procedencia, nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política, no importaba, todas las mujeres que buscan embarazo y no se quedan, pasan por las mismas etapas emocionales y de sentimiento. Entonces, quise exponer esto para que también se convirtiera en una herramienta de apoyo, de empatía, de acompañamiento. Y de hecho, ahora mismo, es lo que yo les digo a mis chicas, que al final este libro ya no es mío, sino que es de todas, porque ellas mismas me dicen, Carmen, ya no es mi historia, es mi historia, es la historia de ella, de la otra, de María, de Laura, es clavado, o sea, nos sentimos todas exactamente igual. Entonces, aquí lo que vas a encontrar es una parte que es mi experiencia personal, mi camino, como yo lo viví, pero gracias a todos los conocimientos que he obtenido durante estos años he podido poner técnicas, pautas, tips, que ayudan pues a afrontarlo de una manera positiva, con algo de esperanza, porque esto es lo último que se tiene que perder, y con información para dar los pasos correctos. No tener miedo a pedir una segunda opinión, no tener miedo a dejarse llevar un poco por nuestras sensaciones. Yo creo mucho en nuestras sensaciones, si tú estás con un profesional que no tienes feeling con ese profesional, quizás es el momento de preguntarle a otro, porque esto es un trabajo en equipo. Totalmente. Y tú tienes que formar equipo, tienes que sentirte cómoda con la persona que te esté acompañando. Y a veces da miedo esto, ¿cómo voy a ir a otro si he ido toda la vida a este ginecólogo, por ejemplo? Y volver a contar mi historia y que me entienda, eso se hace muy complicado. Carmen, ¿por qué nos incomoda tanto hablar de infertilidad? Más que hablar de infertilidad es confesar o admitir que tienes un problema de infertilidad, porque muchas de las mujeres que me rodean que tienen problemas de infertilidad lo llevan en la más absoluta secreto. ¿A qué se puede decir? Pues lo que hablábamos es un tema de educación y son cosas que vienen del pasado. Es esto que hablan de los monos que no oyen, no escuchan y no hablan, ¿no? Repetimos lo que nos han ido diciendo y lo coges como algo normal. ¿Cuántas veces nos han dicho, mira, mi vecina María, que tiene una amiga, Laura, que llevaba tres años buscando embarazo y cuando se puso a hacer los papeles de adopción se quedó embarazada de manera natural. Esta historia creo que todos en nuestro entorno tenemos a alguien que conoce a alguien que se ha quedado embarazada de manera milagrosa cuando han empezado a firmar los papeles para la adopción. Yo creo que estas historias se cuentan porque tú las has oído de alguien y te las haces tuyas. Y empezamos a hablar siempre en estos términos. El estrés, que el estrés no es un buen compañero de viaje. Esto es obvio, pero es que la fertilidad es multifactorial, no es el único causante. Porque si el estrés fuera el único causante de que no te quedas embarazada, cuando empezamos la búsqueda de embarazo todas empezamos desestresadas, con ilusión, nuestro mejor momento. Yo creo que todo el mundo nos quedaríamos a la primera. Y eso no es así. Que durante el camino te empieces a agobiar y empieces a convertirse en algo muy pesado. Sí. Que eso no es un buen compañero de viaje también. Que se pueden hacer cosas para sobrellevar ese estrés. Mejor que mejor. Pero hay otras muchas cosas. La nutrición, el ejercicio, los tóxicos, los hábitos. Tanto en la mujer como en el hombre. Que esta es otra. Eso te iba a preguntar. ¿El hombre cómo lo vive? Porque nosotras, como mujeres, podemos más o menos entender. Pero ¿y el hombre que parece que es una figura en la sombra? ¿Cómo vive? Él está completamente en la sombra. Pero es que compartimos causas de infertilidad. O sea, un 30% de las causas de infertilidad vienen de parte del hombre. Un 30% de las mujeres. Y luego hay otro porcentaje que es por parte de los dos. Y él es el gran olvidado. De hecho, cuando no se puede tener hijos, siempre se mira a la mujer lo primero. Él es como el último. Él es como el último de la película. Y muchas veces la causa viene de ahí. Y no se le tiene en cuenta. Y él también tiene que comer bien. Virginia luego te lo corroborará. Pero tiene que comer sano. Tiene que hacer ejercicio. Tiene que dejar ciertos hábitos a los hombres. Pues les afectan más que menos. Un hombre que hace, por ejemplo, ciclismo. Pues quizás está teniendo un problema en el esperma por culpa de subirse tanto a la bici. O un camionero que está tantas horas sentado. Falta información. Es que la información es poder. Yo siempre digo información es poder. Si sabemos lo que hay y lo que podemos hacer y el abanico de posibilidades que tenemos, lo vamos a llevar mucho mejor. A nivel emocional también. Porque no hay nada peor que la incertidumbre. La incertidumbre es malísima. Porque no sabes dónde tienes que ir. No sabes lo que tienes que hacer. No sabes si estás haciendo algo mal. Y eso te hace que te cargas de culpa. Más culpa. Seguro que no lo estoy haciendo bien. Seguro que no mantengo relaciones cuando tengo que tener. Seguro que igual no estoy ovulando. O sí estoy ovulando. No nos conocemos. No conocemos nuestro cuerpo. No tenemos información. Y si nuestro entorno se pasa la vida diciéndonos que es porque estamos estresadas, que es porque estamos obsesionadas, llega un momento que dices me callo y no lo hablo y lo vivo en mi entorno más privado. Y entonces eso aún ocasiona todavía más tabú, menos información, menos conversación y menos conocimiento sobre este tema. Porque no lo compartimos. ¿La infertilidad está considerada una enfermedad? Sí, infertilidad. Es una enfermedad considerada por la OMS y como tal deberíamos ser tratados con ella. Igual que cuando te rompes un brazo o te pones una escayola. Tenemos derecho a ser tratadas de infertilidad. Porque hay muchas patologías que giran en torno a la infertilidad como la endometriosis, como un síndrome de ovarios poliquísticos, como personas con bajo peso o sobrepeso que de repente no les viene la regla porque tienen un trastorno hormonal importante. Hay muchísimas cosas que afectan a la fertilidad y por eso es una enfermedad que hay que tratar. Lo que pasa es que hay que buscar qué es lo que está pasando. Para eso hay que empezar a asumir que uno necesita ayuda. Desde tanto tu experiencia como la experiencia de todas las mujeres que pertenecen a tu comunidad, ¿qué es lo más difícil de una búsqueda de embarazo? Yo creo que una de las cosas más difíciles es la soledad. La falta de información y la soledad, esto es lo que yo veo que las hace sufrir muchísimo. Sin embargo, cuando leen mi libro, por ejemplo, he recibido tantos mensajes diciéndome ostras, has puesto palabras a mis sentimientos. De repente ya no me siento un bicho raro. Por ejemplo, yo sentí un episodio, yo nunca he sido una persona envidiosa y durante la búsqueda del embarazo entendí lo que era la envidia. Porque yo veía embarazadas por la calle y yo pensaba, ¿y por qué yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho en esta vida para merecerme esto? ¿Por qué yo no me puedo reproducir cuando todo el mundo lo está haciendo? Igual en la otra vida he sido una persona malísima porque esto lo piensa mucha gente. Estoy pagando karma, claro. Se me está castigando por ello. Y esos sentimientos decía, es que me estoy convirtiendo en una mala persona porque mi amiga se ha quedado embarazada y no me estoy alegrando. Porque lo primero que pienso es, ¿por qué tú sí y yo no? Y eso se vive muy mal. Si no tienes a alguien que te diga, tranquila, porque yo también lo estoy pasando, yo también lo he vivido y esto es algo completamente normal, son emociones normales y que pasamos todas las personas que sufrimos infertilidad, cuando te dicen eso dices, menos mal, pues igual yo no soy tan mala. Y cuando te dicen, oye, para un momento, hay mucha gente que está sufriendo infertilidad. Quizás esa mujer que tú estás viendo embarazada y que estás idealizando su historia, detrás de esa historia que tú te has imaginado, hay una historia terrible de búsqueda de embarazo. Igual está llena de abortos, por ejemplo, o le ha costado cuatro años conseguirlo, o vete a saber. Porque como no lo compartimos y no lo vivimos en comunidad, pues no lo sabemos. Y sin embargo, vemos a la embarazada y decimos, mira, ¿ves qué suerte ha tenido esta? Seguro que se ha quedado la primera. Mira qué feliz se la ve. ¿Entiendes? Esto yo creo que es lo más difícil. Cuando te informan, esa mochila, esa culpa, esa soledad, como que aligeras. Y una vez encuentras el camino, te pones en un tratamiento de fertilidad y muchas mujeres directamente ni siquiera lo comentan con la familia más cercana, no lo hablan ni en la empresa, que no se entere nadie. ¿Qué hay ahí? ¿Hay pudor? Yo creo que hay miedo también. Yo creo que pasas por distintas etapas emocionales. Al principio no lo cuentas porque tienes la esperanza de que el próximo mes va a ser tu mes. Y no hace falta dar explicaciones, claro. Claro, dices, el próximo mes será mi mes y también podré, por ejemplo, a mi familia darle una sorpresa porque quieres vivirlo con ilusión, no quieres que esto sea una carga para nadie. Luego pasas por la etapa de no lo voy a decir porque no quiero preocupar también. No quiero que mi entorno se preocupe por lo que estamos pasando. O no quiero que me juzguen porque igual piensan, vete a saber. Hay mujeres que en su juventud hicieron un aborto voluntario por las razones que sea y ahora tienen una culpa encima que dicen, si yo ahora le digo a mi madre que no me estoy quedando embarazada, igual me dice, es que si no hubieras hecho aquello que hiciste, pues te estarías quedando. Entonces hay muchas cosas. Y en el trabajo, como esto puede ser un proceso muy largo en el que tú necesites a veces pedir días o que pases por momentos en los que tienes depresión, porque la depresión también entra en juego en toda esta búsqueda, yo creo que en el trabajo tienen miedo a hacer despedidas, a que no las entiendan. ¿Los tratamientos de fertilidad siguen habiendo muchos tópicos en torno a ellos? Yo creo que se tiene miedo a dar el paso de ir a un profesional de fertilidad porque es como afrontar que quizás necesitas más ayuda de la que esperabas. Entonces yo después de todo este tiempo soy de pensar que, y que lo creo firmemente, que antes de llegar a un tratamiento de fertilidad, hay muchas cosas que se pueden hacer previamente, pero tú para eso tienes que tener conciencia. Tengo que hacerme mis pruebitas, ver cómo está todo y empezar a hacer, esto es como presentarte al examen final de tu carrera universitaria. Tú no vas sin estudiar, tú vas preparada. Puedes ir sin estudiar, pero el riesgo de suspender es alto. Pues esto es lo mismo. Tú tienes que someterte a un tratamiento de fertilidad sí o sí porque tienes un problema de fertilidad. Estudia primero, prepárate, prepara tu cuerpo. Prepara tu mente. No puedes llegar y hacerte un tratamiento a la primera. O eso es lo que yo pienso. Yo creo que hay que darse un tiempo en el que tomar conciencia de lo que está pasando, poder tomar y hacer ciertos cambios, pues si fumas, intentar dejar de fumar, pues intentar hacer una vida lo más saludable posible, intentar hacer actividades que te puedan ayudar a nivel emocional y ir fuerte, los dos. Si es pareja, los dos, lo más fuerte posible. Atraviesas la puerta de la clínica de fertilidad y necesitas encontrar un profesional que te acompañe y que te asesore en estos temas. De no vamos a correr, vamos a ver bien qué está pasando, pruebas, investigación. Y cuando ya tienes la papeleta, entonces ya tomas tus decisiones. Pero da miedo dar ese paso porque la clínica de fertilidad tiene un aura de que están ahí para sacarte el dinero y eso también es algo que da mucho miedo porque es algo de lo que se habla mucho. No, es que voy a ir y me quieren sacar el dinero. Y hay profesionales buenísimos en todas partes, igual que hay ovejas negras como en cada familia. Por supuesto. Y esto también es importante saber a qué puerta tienes que llamar y con quién te vas a acompañar. Tener un hijo es cosa de dos, pero ¿existe mujeres que lo viven en soledad que ni siquiera su pareja las apoya, las entiende, que las un poco culpabiliza o demoniza? Que a lo mejor el problema viene de él, pero desde su pose de hombre no lo admite y la deja un poco sola ante la adversidad. ¿Ocurre? Sí, lamentablemente sí que ocurre. Creo que cada vez menos porque cada vez estamos educados más en igualdad, pero todavía hay un poco de... traemos un poquito de basura, ¿no? En ese sentido en el que el hombre es el macho, ¿no? Y la mujer pues somos... Si hay un problema de fertilidad viene de nuestra parte. Es que no le puedo dar hijos a mi marido. Esta frase yo lo he oído. hemos crecido con ella. ¿Verdad? Sí. No le puedo dar hijos y él se da por hecho de que como es un hombre viril y macho, pues sus espermatozoides son un ejército de lo más preparado posible y luego hay sorpresas. Luego hay sorpresas. Entonces, cuando está esta mentalidad un poco pues pasada ya de moda, pues ahí te encuentras con que ellas a veces llevan el camino en solitario, aunque necesiten contar con él, pero van tirando ellas por su lado. Claro, yo aquí también pues mi recomendación es que es muy importante la comunicación. Es necesario que los dos impliquen porque aparte de todo esto, la búsqueda de embarazo es difícil, pero es que luego la maternidad y la paternidad también lo es. Si tú no afrontas esto en compañía, a ver lo que te va a esperar después, que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que, si tu pareja no se está implicando en esto y cree que él está fuera de la ecuación, pues igual hay que plantearse pues eso, como mínimo una conversación porque si no el futuro igual es inestable. Si las mujeres hablamos poco de este tema, ellos muchísimo menos, imagino. Ellos no hablan casi nada. Yo creo que de los casi 90.000 seguidores que tengo ahora, creo que tengo 10 chicos, podríamos decir. O sea, ellos no hablan nada. Si todavía tenemos que romper estos muros que tenemos con la mujer, con los hombres tenemos, vamos, más que muros, no sé ni lo que es eso, cárceles de alta seguridad. Ellos lo hablan muy poco, siempre están en el segundo lugar. De hecho, cuando ellas, cuando sabe la pareja que el problema viene de él, generalmente son ellas las que toman la iniciativa de buscar información, de ver dónde ir, de ver qué hacer, de ver qué puede él hacer. En la comunidad la mayoría son mujeres, aunque están ellos detrás y también ven las masterclass, lo ven, pero lo ven en silencio, son ellas las que comentan. Con ellos hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno, yo este año me he propuesto incluirlos mucho más en todo lo que haga para ver si conseguimos también que ellos se animen porque creo que también lo pasan mal. Y a veces no saben ni siquiera cómo actuar. O eso le pasaba a mi pareja. O sea, él, cuando yo le dije mira, yo necesito hablar de esto, yo necesito hablar de esto cada día porque estoy angustiada. O sea, me levanto pensando en esto, me acuesto pensando en esto, que si los test de ovulación, que si la regla, que si me viene, si los síntomas, eso era una locura. Y si lo vivía en silencio se me hacía como bola. Y cuando yo le dije yo necesito hablar de esto aunque sea una pesada y él me dijo no, 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 qué bueno, eres una pesada. Gracias por decírmelo porque yo no sé cómo actuar. Yo te veo entrando y saliendo del cuarto de baño y no sé qué decirte porque si te digo igual está mal. Si no te digo igual está mal también. Igual te agobio. Entonces, cuando yo hablé con él me dijo vale, ahora ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cuál es mi papel. Escuchar, estar aquí, comprenderte, acompañarte. Pensaba que en silencio te ayudaba más. Por eso es muy importante la comunicación. Y es todo lo contrario. Yo necesitaba hablar y yo creo que todas necesitamos hablar. Las mujeres somos más de hablar. ¿La solución de congelación de óvulos? Desde tu opinión personal, ¿cómo lo ves? No sé si justificada sería la palabra, pero ¿es una opción o solamente es una opción en el caso de que tengas una enfermedad y quieras, por ejemplo, un cáncer que te vas a someter a quimioterapia, congelar los óvulos antes para no tener ningún problema? ¿Cómo opinas sobre ello? Mira, yo ahora mismo a las personas que acompaño generalmente son ya de una edad en la que esa posibilidad ya no existe. Pero hablando con ellas y mirando para atrás y en mi caso particular pienso que es una buena opción. El problema, el problema de todo esto siempre viene con la parte económica. ¿Por qué? ¿Por qué no nos da la posibilidad quizás la seguridad social? Entonces, en cuanto entra la parte privada, pues aquí muchas veces lo que te he dicho antes, se confunde todo con un tema de economía, de que lo están haciendo campaña para sacar dinero. Pero realmente, cuando te das cuenta de que cada vez postergamos más la maternidad y que parece que esto cada vez va a ir a peor, porque no cambian las cosas. La gente joven no encuentra trabajo, la gente joven no encuentra una estabilidad como nuestras madres, que trabajaban de manera más temprana, tenían acceso a una vivienda de manera más temprana, ahora no. ¿Ahora cuánta gente hay con 30 años todavía viviendo con los padres? Porque no pueden acceder a una hipoteca o no tienen un trabajo estable. Entonces, se va cada vez dejando más y la edad en fertilidad es uno de los factores fundamentales, porque nosotras nos sentimos jóvenes y estamos muy bien con 40, pero a nivel fértil, pues como que las cosas a partir de los 35 empiezan a no ir tan bien. Entonces, yo lo veo como una posibilidad, pero también creo que es algo que todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido, informar. Yo lo veo como una posibilidad. Y en ese camino que todavía queda, ¿qué podríamos, o qué podrías recomendar a las muchachas jóvenes que todavía no se plantean ser madres, pero que bueno, a la vista de los datos es muy probable que puedan tener dificultades? ¿Hay algo que puedan ir preparando de cara a ese posible no, que aparezca en algún momento? Yo creo que más que a las chicas jóvenes que creo que la mente no la tenemos para eso, además es que tú confías, a ti te dicen cuando eres joven, oye mira, una vez al año más o menos te tienes que hacer una revisión ginecológica. Yo creo que más que a las chicas jóvenes creo que es a la parte de los médicos ginecólogos generales los que no solo tienen que ver cómo está la citología, cómo estás un poco en general, sino que yo creo que tendrían que empezar a incluir un recuento de folículos, un ver cómo está tu hormona antimuleriana, cómo está tu reserva, mirar un poquito más, que en estas revisiones esto no se mira y es por eso cuando te lo encuentras, pero si yo he estado yendo todos los años a mi revisión ginecológica y a mí nadie me ha dicho nada, ¿cómo puede ser que de repente me encuentre con esto? Y es porque me parece, bueno, casi que te lo puedo asegurar porque en la comunidad hay ginecólogas, hay ginecólogas como usuarias, no solo como expertas, sino como usuarias. Mujeres al fin y al cabo. Exactamente. Y ellas me dicen, es que nosotros como ginecólogos no sabemos casi nada de fertilidad. Y esto es cuando dices, ¿cómo? No lo puedo entender, ¿no? Y claro, y luego dices, ahora lo entiendo todo, y dicen, no, no, es que en la carrera no vemos más que media asignatura de temas de fertilidad. Entonces, ahí es donde creo que tendrían que empezar los cambios. En el instituto, cuando te dan charlas de contracepción, que te den charlas también de cómo quedarte embarazada o de los problemas que pueden surgir por culpa de la edad. Que en esas revisiones ginecológicas que se hacen de manera rutinaria, que incluyan, pues de vez en cuando, un espermiograma para el hombre y a la mujer que le puedan mirar cada año. Un recuento de folículos, un análisis de sangre para ver cómo están tus hormonas. Para mí es fundamental. Y a partir de ahí, eso hará que la sociedad más joven esté informada y entonces pueda tomar decisiones y pueda saber a qué atenerse. Pero si tú no sabes esto, ¿cómo vas a tomar una decisión de congelarte los ovos? No, claro. Imposible, no. Claro, nadie me ha informado de que sí, te dicen, no, cuanto más mayor, pues más problemas. Pero no te imaginas que con 30 años vas a tener problemas. Ya sí, y cada vez hay más. Porque cada vez vivimos con más estrés, cada vez hay más tóxicos, la contaminación, todo esto también influye. Entonces, no solo en la edad, todo va como a peor a nivel, en este sentido. Entonces, bueno, pues la información es poder. En busca de la felicidad, perdón, sí, en busca de la felicidad que produce tener, llegar a tener un bebé, pero en realidad estamos hablando del título de tu obra, En busca de la fertilidad, una obra de Carmen Jones, la que nos relata su camino por la infertilidad hasta lograr su sueño de ser madre. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. Virginia Rui Pérez es la creadora del método naturista de fertilidad natural, una propuesta de estilo de vida saludable que favorece y optimiza la fertilidad y la salud reproductiva de ambos progenitores. Ambos progenitores, o sea que ahí el hombre también tiene que cuidarse desde el principio, como ya apuntaba Carmen. Es cosa de los dos. Claro, como ha dicho Carmen, el porcentaje de dificultades viene de igual modo por hombres que mujeres, el factor masculino es igual que el factor femenino. ¿Asistimos actualmente a una epidemia, digamos, de problemas de fertilidad? Bueno, se podría llamar. ¿Qué está ocurriendo para que ahora de repente, no sé si de repente o poco a poco nos hemos ido encontrando con este problema? Pues que el estilo de vida no acompaña a la fertilidad. Hay muchas formas que tenemos en nuestra vida, sobre todo de la vida moderna, que no son apropiadas para la salud reproductiva. Pues por ejemplo, el estrés, que ya lo hemos nombrado, la alimentación, la exposición a tóxicos químicos, las carencias de luz natural, porque la luz es muy importante también para las hormonas. Entonces, la forma de vida moderna no acompaña el que la fisiología de la fertilidad siga a su marcha, ¿no? Podemos poner ejemplos concretos, ¿no? Pues por ejemplo, la adrenalina del estrés hace que la hipófisis, que es la glándula que hace que ovulemos, que tengamos un buen esperma, un buen óvulo. La hipófisis pone mecanismos de anticoncepción natural ante el estrés para no procrear un bebé de alta demanda de cuidados, que es el bebé humano, no es como un potro que se pone de pena más nacer, en una situación del medio ambiente estresante. Entonces, todo el estrés afecta muchísimo a la fertilidad, tanto a la ovulación como a la calidad de los gametos. Pero luego, la alimentación, hay una alimentación desprovista de nutrientes importantes, como es por ejemplo la vitamina E, que está en las nueces, en el aguacate, en las pipas de calabaza, que es una vitamina que va a activar esta hipófisis, que es la que hace las hormonas para tener un buen óvulo y un buen esperma, para que haya unos buenos gametos. Alimentos que, justo paloma, las chicas las radican de su alimentación porque engordan, ¿no? Está muy mal vista las nueces, está muy mal vista las pipas de girasol. Bueno, ahora está más de moda porque la alimentación ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero justo son alimentos que se han estigmatizado, ¿no? Y son alimentos importantísimos en fertilidad. Y luego, tomamos muchos alimentos procesados. Entonces, en el procesamiento de los alimentos, las vitaminas importantes para la fertilidad o los minerales se van perdiendo, ¿no? Entonces, tenemos alimentos que no contienen esos nutrientes, vitaminas, minerales, como el ejemplo de la vitamina E, que activan la fisiología de la fertilidad. Y luego está el desconocimiento, ¿no? Lo que también hemos hablado, ¿no? Las mujeres no sabemos lo que es un ciclo menstrual normal, que también eso es importante para acudir al ginecólogo, ¿no? Y luego, sobre todo, los profesionales. No tienen información o educación en salud reproductiva. O sea, hay mucho de patología ginecológica, pero no saben de salud reproductiva, ¿no? Entonces, esto lo ha nombrado Carmen, esto sería estudiar en los colegios. No solamente como no quedarte embarazada, sino qué signos puede tener tu cuerpo sin una analítica, sin una ecografía de qué hago mamar, como es el dolor menstrual o la irregularidad de la regla. Te lo comentaba antes, la regla en salud, la menstruación es regular, es rojo brillante, no hay coágulo, no hay dolor. Cuando hay alguno de estos síntomas es susceptible que haya un trastorno hormonal subyacente, ¿no? Y habrá que acudir al ginecólogo para poner un nombre a lo que te está pasando, ¿no? Porque eso el día de mañana quizá nos pueda pasar factura en el momento que queramos ser madres. Claro. O, por ejemplo, muchas enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas, que tú no tienes síntomas, provocan una serie de trastornos de la flora, por ejemplo, del útero, de las trompas, que no da síntomas, tú no te das cuenta, pero te va a hacer, por ejemplo, un proceso de estresamiento de las trompas, que luego, cuando te quedas embarazada, cuando tengas treinta y pico años, no va a ser posible porque el ovocito no encuentra el camino para encontrarse con el esperma al tener las trompas de falopio estrechas. Y eso las niñas tendrán que saberlo. Es decir, no solamente te pongas un preservativo para no quedarte embarazada, sino también para preservar tu maternidad, porque tener relaciones sin precaución puede hacer que te quedes embarazada, pero no te puede transmitir una enfermedad asintomática sexual que te pueda provocar una infertilidad, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación con tu propia fisiología de la fertilidad y también el estilo de vida nos está acompañando, ¿no? Lo de la luz es interesantísimo. Tú piensas, Paloma, que la luz activa la glándula pineal y la hipófisis a través del nervio óptico del ojo, ¿no? Entonces, tantas gafas de sol, tantas trabajas en las oficinas. Los anógenos, los géneros. Claro, claro. Eso afecta también al epilhormonal. De hecho, hay un pico de fertilidad muy importante en primavera-verano, ¿no? O sea, hay unos ciclos anuales en función de la luz solar también de ovulación, aumenta el recuento espermático. Y no tenemos conocimiento, ¿no? Y justo la vida actual nos acompaña de formas de vivir que no acompañan esto, ¿no? Artificiales, por así decirlo, ¿no? Artificiales, sí. Luz artificial, comida en cierto modo artificial. Claro. Eres la creadora del método naturista de fertilidad. ¿Cómo lo describirías? Pues es muy sencillo. Es una propuesta de estilo de vida saludable que optimiza la fertilidad de hombres y mujeres. ¿Cómo es el trabajo que desarrollas? Porque hace, cuando estábamos iniciando, un poquito antes de comenzar el programa, comentaste, estábamos hablando de qué gusto podernos encontrar aquí, al lado de la mesa, podernos tocar, oler, ver, que es algo que quizá, bueno, las circunstancias nos han impedido durante muchos meses. Y llegaste a comentar que del trabajo que realizas con parejas o con mujeres, tenías más tasa de éxito en aquellas entrevistas, en aquellos tratamientos que se hacían de forma presencial frente a los tratamientos que haces a acompañamientos. No sé, habría de decir, ahora me dice, me corrigues cuál es la expresión correcta, que haces través online. Sí, yo solo observo que tengo mucho más éxito de embarazos con personas en presencial, proporcionalmente hablando, que todo el online. Porque yo creo que el ser humano es un ser humano que le gusta el contacto físico, y para transmitir la información es muy importante la receptividad y cómo transmite el que te transmite la información. La energía que transmites, la comunicación no verbal, ese tener que cerca. Al final somos animales que sentimos, olemos, percibimos. Sí, la empatía. Tú piensas que hay una hormona que es la hormona del amor, la oxitocina, que es la hormona del orgasmo y la del parto, que se genera cuando estamos en familia. O sea, las hormonas se mueven cuando estamos en conjunto del ser humano. Por eso cuando estás rodeada de gente embarazada también es más por la que te quedes embarazada. Ah, por esa razón. O sea, que no es psicológico, que es fisiológico. Es fisiológico, son hormonas. Y también cuando estás junto con mujeres conviviendo se sincroniza el ciclo menstrual y acabas menstruando todas juntas. O sea, las hormonas se transmiten, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, la consulta mía presencial, el enseñar esas recomendaciones de estilo de vida saludable se transmiten mucho mejor en el tú a tú que en online, ¿no? Aunque también hago muchísimas consultas online en todo el mundo. Y sobre todo, como la pedrangula es la nutrición, pues no solamente dar un menú y ya está, ¿no? Tú tienes que saber cómo es esa persona, sus hábitos, lo que le gusta, lo que no. Porque date cuenta que, como decía Carmen, tenemos mujeres maduras en nuestro trabajo, ¿no? Claro. Yo las mujeres con las que trabajo tienen todas entre 38 y 45 años. O sea, que realmente... Para mí una de 38 es la joven de la consulta y las de 32 son las niñas. Claro. Que antes, yo llevo 20 años dedicándome a esto, yo hace 10 años no recibía personas de 30 años. Te lo prometo. Yo, en cambio, ahora de 5 años para acá tengo muchísimas pacientes de 32 años, de 35. Entonces, lo que te quería comentar, como son mujeres que tienen entre 38 y 45 años, estas mujeres tienen su bebé nacido sano porque muchísimas mujeres se quedan embarazadas y tienen pérdidas de embarazo en mi camino, en el camino de mi trabajo, pero su bebé nacido sano no tiene un 73% de mis pacientes. Su bebé nacido sano porque las embarazadas se quedan más. Entonces, estas mujeres ocurre este embarazo espontáneo o una invitrositosa entre el octavo mes de cambiar su estilo de vida porque son mujeres de 40 años. Claro, claro. Entonces, claro, tú no puedes proponer un estilo de vida muy ortodoxo a una mujer que tiene que hacer 8 meses un año, ¿no? No, pues se le hace muy costa arriba, muy en contra de sus hábitos y de sus rutinas y de su vida, en realidad. Claro, entonces, en la consulta presencial da pie más a conocerla, ¿no? Porque, quieras que no es una tontería, pero deja el abrigo, deja el bolso, te cuenta que ha pasado algo en la ciudad, siempre es mucho más cálido, hay una información que te llega más de su forma de ser y su forma de vivir que no se hace es el online, ¿no? Que apagas Zoom, enciendes Zoom, ¿no? Yo creo que el presencial da más pie a conocer al paciente y sobre todo a que tú esas recomendaciones que le das estén más personalizadas aún que el online que es un protocolo mucho más frío, y es muy importante esto, ¿no? Las cosas de, todos los recursos que hacen que te quedes embarazada o que obtiences la fertilidad tienen que ser algo también flexible, que el paciente le guste, que no sume exigencia, pero es más estrés, claro, es muy importante. Yo creo que los planteamientos son muy ortodoxos o muy estrictos, no funcionan porque esto hay que hacerlo mucho tiempo, es un cambio de un estilo de vida en definitiva, ¿no? ¿Cómo fue pasar de esas consultas presenciales o online, consultas, a escribir el libro? Bueno, el libro ya lo tenía escrito. ¿Era primero el libro? Sí, yo antes de ser madre el libro estaba escrito. Yo a mis pacientes siempre le he dado unos documentos en Word en los que hablaba por los capítulos del libro, la sexualidad fértil, conectar con tu ciclo menstrual, la fértilidad masculina, la alimentación, el estrés, la importancia del eje corporal, porque es muy importante también tu espalda, ¿no? Porque hay un equilibrio entre pelvis, hombros, columna vertebral. Claro. Entonces, es muy importante, una persona que tiene una escoliosis hay que mirar si se está afectando su estructura del útero. Todo es multifactorial, lógico, porque todo está descolocado, presionado. yo siempre he dado una serie de capítulos a mis pacientes en Word, se lo mandaba por e-mail, de cosas que eran importantes porque no la consulta trajo mucho la alimentación. Yo lo primero que hago es hacer una buena historia clínica, intentar detectar qué factores comprometen la maternidad y una vez que veo si es una baja resabárica o es un mioma o es un infrapeso que está muy ligadita o es estrés, le diseño la dieta personalizada a esa situación. Pero luego hay cosas que yo quería que mi paciente supiera, ¿no? Pues lo que es un ciclo menstrual normal, cuando ovulo, la sexualidad fértil, eso lo daban documentos y luego yo empecé con la consulta presencial y online y de repente la vida me puso en el camino una serie de señales que yo dije o escribes tú el libro o lo van a escribir por ti porque yo ya dedicándome ya 10 años o incluso 12, sí, 12, un poco más de 10 años a la consulta lanzando material. Miles de personas tenían mi material, ¿no? y me pasó pues estas personas de la vida que a veces te siguen y que luego te copian un poco fueron grandes maestros que me enseñaron a decir a ver, lo dice mi Virginia, escribes tú el libro o no lo escribes. ¿Qué van a hacer ellos? Y entonces su verano me fui con mis documentos Word a la Gomera que mi familia suele ver en Canarias y escribí el libro. Pero lo que hice fue redactarlo. Fue una redacción de documentos que ya tenía escritos. Si no yo hoy por hoy siendo madre, os lo digo honestamente, hubiera sido incapaz de escribir el libro como sí que ha hecho Carmen Jones. El libro ya estaba hecho. Somos lo que comemos, Virginia. Claro, claro. Esa frase manida es totalmente cierta. Somos lo que comemos, por supuesto. Y el alimento es tu medicina, como decía Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna y el padre del naturismo. La clave no es solamente la alimentación saludable, sino que tú también propones la depuración del organismo y el equilibrio psicoemocional. Del equilibrio psicoemocional, Carmen nos ha dado ya unas pequeñas pinceladas, pero fíjate, la depuración del organismo es tan importante. Importantísimo. Mira, el hígado se encarga del equilibrio hormonal. Cualquier hormona que tú tengas alta, el hígado se encarga a drenar. Por ejemplo, un mioma viene porque tu cuerpo tiene mucho estrógeno y el estrógeno activa el endometrio, se prepara para el embarazo, pero cuando hay un terreno hormonal muy estrogénico, exceso de estrógenos, crece el útero de manera anomala, después puede provocar, entre otros procesos, pues un mioma. Entonces, el hígado va a intentar drenar ese estrógeno que te provoca el mioma. Pero si el hígado lo tienes entretenido depurando químicos previamente, como son sustancias químicas, porque el hígado es muy inteligente y primero te cura un cáncer depurando químicos, luego baja el colesterol para no tener un infarto y luego se pone con el equilibrio hormonal para que seas mamá y papá. Que eso es secundario, claro, porque no atenta sobre la supervivencia. Cuenta tu vida, claro. Date cuenta que la maternidad es un lujo. Bueno, la maternidad luego tiene propiedades para la salud. La lactancia materna hace que no tengamos osteoporosis ni cáncer de mama. La lactancia. Sí, o sea, que ser madre te ayuda a ser más longeva. Evita el cáncer de mama y evita que tengamos osteoporosis entre otros muchos procesos para la salud de la madre. Pero en general no va a poner en riesgo tu vida ser madre o no. No es algo tan vital, ¿no? Por eso, lo que hace la fisiología humana es cortar la fertilidad porque es como un lujo. Por eso, cuando las dietas no son con suficientes calorías la regla se retira, por ejemplo. Claro, es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, si tú el hígado tienes entretenido depurando químicos, ambientadores, el solizante de la ropa, los plásticos que contaminan los alimentos de bisfenol, cosmética, tu hígado, los pesticidas y el grigio es la comida que no es orgánica, tu hígado está entretenido depurando estos químicos, luego tu hígado tiene que bajar el colesterol y ya cuando tiene tiempo de hacer toda esta gestión se encarga del equilibrio hormonal, ¿no? Pero es que lo dramático, porque no lo puedo decir de otra manera, es que estas sustancias químicas que te he nombrado también se comportan como hormonas. Son como hormonas químicas, paloma. Es decir, el bisfenol del envase de plástico que contamina el alimento, sobre todo si este alimento tiene grasa, porque las sustancias químicas son liposolubles, se quedan pegadas en la grasa. Entonces, un aceite de oliva envasado en plástico está sustrayendo el bisfenol. Que es como están envasados la gran mayoría. Claro, pues hay que elegir siempre el cristal, el vidrio. Es un material inerte que no contamina el alimento. Entonces, los bisfenoles y los envases de plástico. Los pesticidas y herbicidas que están diseñados por la industria para que no se reproduzca el insecto como es un pulgón. Reproduzca. Es que porque no sorprendemos, evitan la reproducción del ser de la mala hierba si es un herbicida o del pulgón. Los ambientadores, el suavizante de la ropa que ahora está de moda que cada tienda de ropa tenga su propio sello, ¿no? La lencería, ¿no? Por ejemplo, no voy a decir marcas, ¿no? Pues los perfumes hicieron desde la antigüedad para sentirse atractivos frente al otro. Son cero hormonas. Por eso funciona un perfume. Entonces, todo esto va estrogenizando tu cuerpo y si tú tienes un terreno muy estrogénico, aparte de provocarte un crecimiento anómalo del úncero o de la mama, como puede ser un mioma o una mama fibroquística o incluso un cáncer de mama en función de la predisposición genética y demás factores, lo es multifactorial, también va a descender la progesterona, va a hacer que tu cuerpo no pueda mantenerse embarazo y sobre todo va a sobrecargar el hígado y el hígado no te va a dar tiempo a tener el equilibrio hormonal. Esto es fundamental. La exposición y poco a poco reduciendo la exposición a tóxicos químicos del medio ambiente. Pues que realmente estamos hablando dentro de un marco de fertilidad, pero esto es extrapolable a nuestra vida diaria, a todos los problemas de salud que en algún momento podemos padecer. Y sobre todo la salud de las mujeres. Yo cuando tengo pacientes que quieren buscar el segundo bebé, que eso es muy frecuente, y tienen niñas, les digo, prométeme que cuando tengas una niña le vas a leer los primeros capítulos de mi libro que están dedicados al ciclo menstrual. El método naturalista de fertilidad es un manual también de ginecología natural, porque las mujeres tenemos dos órganos que es el útil y la mamá que tienen recetas de estrógeno. Entonces todos esos estrógenos químicos lo van a afectar un montón. Pero bueno, una buena noticia, como el método no es ortodoxo, yo para que te hagas una idea, mis pacientes tienen hasta tres comidas libres para hacer vida social. ¿Comer lo que quieran en cualquier circunstancia? Sí, tres comidas libres a la semana. Hombre, les invito a que vayan a tocarse un arrocaldoso a un restaurante de la playa. Algo realmente especial. Que me dijan un pulpo, que el pulpo y la sepia y el calma de esta familia de cefalópodos son bastante sanos del mar. O sea, les enseño incluso en un restaurante que poder pedir para hacer un estilo vida un poquito más fértil, ¿no? Pero, sobre todo como no es ortodoxo, es muy importante que sepas que tú puedes depurar tu hígado. Tú puedes activar esa depuración del hígado para reducir esos tóxicos químicos que no tienes por qué evitar porque tampoco cómo vas a buscar un bebé si piensas que tu mundo es tóxico y te metes en una urna, ¿no? Hay que hacer vida social. Lo que también comentábamos antes de lo emocional, los pacientes que ven que todo el mundo se queda embarazada, esa envidia sana. Es natural que yo les doy permiso a mis pacientes también para sentir envidia cuando su prima o su hermana se queda embarazada y cómo sufren, ¿no? Siento rabia y envidia porque mi hermana está embarazada y yo no, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo también les doy permiso para sentir esas emociones. Quiero que hagan vida social porque todos sus amigos alrededor están quedando embarazados y se van aislando y al final se relacionan con gente que no tiene niños y cada vez queda menos gente sin niños porque sus amigos van teniendo hijos, ¿no? Entonces yo les motivo que se conecten con la vida, que hagan vida social, ¿por qué no? Es muy importante esto, ¿no? Entonces hay recursos que tú puedes hacer para activar tu hígado, ¿no? Para reducir esos tóxicos que no has podido evitar porque no vamos a tener una de cristal, ¿no? Y es, por ejemplo, tomar plantas como el diente de león que activan el hígado, tomar ensaladas con rúcula o endivialgos carola que son alimentos que tienen alcalde amargos que activan el hígado o tomar, por ejemplo, las crucíferas, el brócoli y su familia. Entonces yo en los submenús con la diseño de la dieta personalizada les pauto, ¿no? Y si a alguien no le gusta el brócoli y su familia pues le hago recetas que les gusten, ¿no? Incluso hay que adaptarse, ¿no? Y si no hay manera que tomen ese tipo de alimentos siempre les doy otras estrategias, ¿no? Lo de personalizar es importantísimo porque esto es un camino. Claro, estamos hablando de endometrios, de mama, de miomas, de útero, equilibrada o saludable como queramos llamarla o llamarlo todos esos nombres en realidad también le afecta al padre. Claro. Pareciera curioso, ¿no? Porque es como al fin y al cabo un niño va a estar digamos alojado en el cuerpo de la madre y el padre es algo circunstancial que pasó un instante nada más pero no, la alimentación también influye. Claro, influye muchísimo. Por ejemplo, los hombres que han trabajado en aserraderos que utilizan para pegar la madre y hacer el conglomerado el formaldehído eso afecta muchísimo la calidad espermática o por ejemplo la leucemia infantil que es el cáncer más frecuente de la infancia viene por una traslocación del esperma del padre o sea que si tú mejoras, capitalizas la salud de tu esperma puede ser quitar que tu hijo tenga una leucemia infantil porque ese esperma no tiene la traslocación y que es lo que ayuda muchísimo al esperma porque son muy sencillitos ellos pues la vitamina C de la fruta pero ojo ¿cómo me tomo esa fruta? La letra pequeña del mensaje del método naturista de la fertilidad no se me des toma fruta la fruta la fruta tienes que tomar entre horas y sola porque si tú la fruta la tomas de postre esa vitamina C que es antioxidante que hace que no se dañe el ADN de cualquier célula y por eso protege el cáncer y que hace que no se dañe el esperma esa traslocación del gen del padre que puede hacer que luego su hijo tenga una leucemia tiene que tener una estructura química que si la pierde es como cuando se rompe una llave y ya no abre la cerradura pues si la vitamina C lo tomas de postre o otra de ingestión con la comida que has comido previa del primer plato y del segundo plato se oxida pero esa estructura química ya no funciona ni para evitar el cáncer ni para mejorar la calidad del esperma del óvulo a nivel genético el ADN entonces toma fruta pero toma fruta de temporada entre horas sin mezclar con ningún otro alimento o por ejemplo el zinc el zinc es un mineral que es el precursor de la testosterona entonces si tú tomas fuentes de zinc como es la pipa de calabaza que además tiene la vitamina D que decíamos antes que activa tu hipófisis hacer esa testosterona fíjate como es la naturaleza que una pipa de calabaza envasa la materia prima para hacer la testosterona que es el zinc y la vitamina D que va a ser ese interruptor que va a hacer que la hipófisis haga la testosterona con ese material que es el zinc es muy fácil mejorar el similograma la salud reproductiva ya lo sabe con suplementos mejora pues con un cambio de estilo de vida va a mejorar más que con una suplementación de vitaminas y minerales ¿tiene el mismo efecto tomar todos esos suplementos a través de la alimentación o tiene frente a a tomar suplementos digamos de herbolario por así decirlo? Siempre hay que traer una alimentación saludable no puedes sustituir una alimentación saludable por una suplementación que es la medicina ortomolecular te voy a explicar por qué porque según la base en la nutricéutica que es el estudio de los alimentos van mejorando los suplementos por ejemplo vamos a la vitamina E que fíjate como se llama se llama el tocoferol toco viene de tocólogo que es ginecólogo que es embarazo en griego diferente de llevar se define científicamente hablando curioso la vitamina que me lleva el embarazo pero se define así desde principios de siglo pero eso es totalmente desconocido esto de que la alimentación está ligada a la salud reproductiva se conoce desde hace muchísimas décadas lo que pasa que eso ya ha puesto el tocoferol es una familia de tocoferoles entonces los suplementos que hicieron a principios de los años 80 solo ponían un tipo de tocoferol y no funcionaba igual que el espectro completo cuando tomas un aguacate una pipa de girasol o la pipa de calabaza entonces tú coges los boletines de cualquier laboratorio de suplementación y van mejorando sus suplementos por ejemplo la vitamina C ahora se han descubierto que tiene que tener una estructura que llaman ester que es que tiene que tener una serie de estructura química hacia un lado para que funcione más pues la naranja te da la vitamina C en forma de ester entonces siempre un alimento va a ofrecerte esas vitaminas minerales nutrientes con la estructura química que tu cuerpo necesita para que la llave abra la cerradura y active la salud y la fertilidad los suplementos van a ir mejorándolos las sinergias que un mineral aporte que la vitamina funcione de mejor manera la naturaleza lo envasa a ti de esa manera perfecta entonces yo te tengo que decir que siempre apuesto por una educación en nutrición en salud alimentaria pero que no es muy complicado decía Cobian el gran médico que es más decía es una metáfora que es más fácil que un pueblo cambie de religión que de alimentación lo fácil es tome usted este suplemento pero lo suyo es educar al paciente en lo que tiene que comer la calidad de ese alimento que lo tiene que cocinar y es muy importante que los padres y las madres que quieran ser materializar a su hijo porque yo los considero ya madres porque han concibido la idea ahora tienen que fecundarla tú ya eres madre porque estás concibiendo la idea ahora hay que fecundarlo que tengan tiempo para cocinar a mí las personas a consulta me dicen que no tienen tiempo ni para cocinar ni para hacer la compra tampoco para cocinar ni para hacer el amor entonces revisa tu estilo de vida porque qué está ocurriendo si llegas a casa cansada y no tienes comer cualquier cosa y no tienes tiempo ni de hacer una buena compra ni de cocinar ni de hacer el amor con tu pareja así como venir un bebé materialmente imposible entonces en esta educación preconcepcional del método naturista yo les ofrezco que también haga una ecografía de su estilo de vida para ver qué está pasando y que tengan tiempo de cocinar ese gusto de llegar a tu casa preparar una buena ensalada un elemento sencillo porque apuesto mucho por la gastronomía nuestra española no pienses que les hago comer comidas extrañas de la macrobiótica les hago vegetal comen comida mediterránea pero es importante todo esto fertilidad natural una propuesta de estilo de vida saludable que favorece y optimiza la fertilidad y la salud reproductiva muchísimas gracias Virginia Rui Pérez muchas gracias por acompañarnos a ti convertirse en madre es el sueño de muchas mujeres sin embargo no siempre se cumple con la rapidez que uno desea suele ser cuestión de tiempo pero existen factores que pueden dificultar la concepción la edad los antecedentes ginecológicos el entorno la dieta y a veces simplemente el estrés que genera la búsqueda de un bebé pueden complicar el camino hacia el embarazo en el programa de hoy hemos descubierto que el viaje de 40 semanas que se inicia con un positivo en un test de embarazo está lleno de incógnitas que la búsqueda del embarazo ese querer y no poder puede afectarnos hasta el punto de olvidarnos de nosotros mismas como le ocurrió a Carmen Jones que comparte con nosotros su proceso en su obra En busca de la fertilidad y que un estilo de vida sano y una alimentación saludable juegan un papel esencial a la hora de buscar la fertilidad como nos ha mostrado Virginia Rupérez con su método naturista de fertilidad gracias Carmen Jones y Virginia Rupérez por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!